Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva emisión de este hermosísimo programa que hemos dado en llamar Consejos de Dramaturgia para el Mundo del Deporte. Y sí, el deporte en sí es un espectáculo y como tal, tiene elementos dramáticos que tenemos que saber manejar. Hoy nos volvemos a encargar de los directores técnicos y las charlas motivacionales, las arengas. Vamos a ver este tape y volvemos rápidamente. Con total tranquilidad, pero el corazón bien caliente, porque ustedes se merecen y ustedes son los mejores. Ustedes se ganaron estar acá. No podemos dejar pasar esta oportunidad. No lo podemos. Y todos juntos tenemos que abrazarnos para llegar acá. Ay, 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 ay. Vestuario, DT, comunicación. Qué lindo, ¿no? Que los directores técnicos emularan, por ejemplo, a Marlon Brando en El Padrino. Ese es el ejemplo que vamos a ver a continuación. El número uno, El Extorsionador. Quiero ganar o ganar. Estamos hay que ganar. ¿Sí? Vamos, vamos. No hay dudas, si no tienen huevo. A ver, ¿quién reconoce estas llaves? Son las llaves de mi casa, me parece. Sí, claro. Bien, Gómez, bien. Son las de tu casa. Vos juegues delantero, vos sos nueve. Te doy 90 minutos para que hagas un gol. Un gol. No metés un gol hoy. Le digo a los muchachos que se metan a tu casa, te desvalijan la casa. Vos te hiciste un cine. ¿Vos querés ver películas en pantalla grande? Sí, es un plasmita. Te lo hacen pelota, Gómez. Te lo van a hacer pelota, te van a desvalijar la casa, ¿estamos? ¿Quién reconoce esto? ¿Quién es? ¿Esa no es Victoria Sarabia? Sí, ¿eh? ¿Alguien la vio en los últimos tiempos? Me la encontré a la salida de un boliche. Tranquilo, yo venía, yo seguía. Qué casualidad, mirá. Mirá cómo te marqué en el pizarrón. Todos tienen una cruz. Vos tenés una caravera de pirata. Porque vos sos un pirata. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Le voy a mandar un WhatsApp a tu mujer. No, no, no. Y le voy a contar que te la encontré a Vicky Sarabia. No, no, no. Y le voy a contar que te la encontré a Vicky Sarabia. Y que estuviste charlando, tomando algo. ¿Eso querés? ¿Eso querés? Bueno, entonces corré. Y para lo último lo dejé a él. Nicole Neumann, el amante de los perros. Escuchame. ¿Qué puedo tener acá? A ver, a ver, mirá. Mirá, ¿eh? Escuchalo, escuchalo. ¿Eh? Es Fido. Fido. Mirá cómo lo reconociste por el ladrillo. Lo reconozco perrotería. Como Corenti lo ha reconocido a Fido. Ladra, hijo. No corres. No vas y volvés. No vas y volvés. Y a Fido. Boleta, ¿estamos? Ladra, Fido. Me cabe en el perro. Mirá, quizá me lo quede. La tienen. La banda del sonido de la película Cuenta Conmigo. Porque siempre hay un pasado, siempre hay una historia previa. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El ejemplo número dos. El melancólico. Muchachos, muchachos, yo sé que todos quieren ganar. Pero lo más importante no es solamente ganar. Lo más importante es el fútbol. La caprichosa. ¿Se acuerdan cuando eran purretes y jugaban por nada? Esto es lo mismo. El deporte es vida, es salud. Somos historia, somos pasado. Somos todos los recuerdos de nuestra familia. Hagámosla por ella. Vení, escuchame, escuchame, vení. Sí. ¿Te acordás como nos conocimos nosotros dos? Que eras un nenito y estabas haciendo juguito en el semáforo para ganarte la guita. Y yo te dije, vení, probate al club. Vos podés jugar. Y demostraste que podés, que sos bueno, que tenés corazón. Y ganaste mucha guita y le compraste la casa a la vieja. Y ella te está mirando. Desde arriba ahora. Pero te está mirando. Vamos, y cortate el pelo, vamos. Vamos a ganar, eh. Acá, la vieja. Y el pibe. El pichón. Querido que es este pibe. Repartida a diario. En bicicleta. Y con la misma bicicleta venía al club. Y entrenaba, eh. Mirá que corre este. Pero ahora tiene su autazo, eh. Y no uno, dos. ¿Cuántos son tres? Tres autos. Y la pilcha. Porque este se viste de primera, el neno, eh. ¿Vamos? Por los autos. Por la pilcha. Por las guitas. Los anteojos. ¿Vamos? Vamos. Vamos, equipo, eh. Por la vieja. Vamos, eh. Vamos a ganar, viejo. Vamos. Mel Gibson, gran exponente de esta técnica dramática que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en películas como Freedom. ¿La tienen, corazón valiente? Vamos a ver. El ejemplo número tres. El motivador al mango. Muchachos, hoy tenemos que ganar, sí o sí, ¿estamos? Tenemos que ganar. Yo sé que tenemos parte del plantel que está lesionado. Que el Pipa estuvo enfermo. Que estamos últimos en las tareas. Pero tenemos que ganar, Pipa. ¿Vos qué te agarraste? ¿Qué tú te enfermó? Anginas. ¿Anginas? ¿Y qué son las anginas? No es nada. San Martín cruzó los Andes con angina. Con sífilis, con todas las enfermedades del mundo y cruzó los Andes. Piensen en San Martín. ¿Eh? ¿Estamos últimos en la tabla? Estamos en lo más abajo, ¿no? Estamos últimos. ¿Y los mineros de Chile? ¿Eh? Solos, ahí, encerrados, oscuros. Vamos para arriba como los mineros de Chile, viejos. Vamos para arriba como los mineros de Chile. Salieron a flote y ahora son todos famosos para hacer una película. ¿Y qué digo siempre yo? ¿Qué digo, pichón? ¿Qué digo siempre yo? ¿Que coman qué? ¿Que coman qué? ¿Fideos? ¿Pescado? No, que hay que comerse la cancha, pichón, la cancha. Como los pibes de Viven. Que se comían unos a otros para salir adelante. Y siempre juntos, cuando a uno palmaba y estaba medio mal, los comían y listo. Y bueno, para salir adelante, que salir adelante, viejo. Como los uruguayos, como los chilenos, como el Pipa, que en San Martín... ¡Vamos, viejo! ¡Vamos a la cancha, vamos! ¡Vamos a ganar, eh! Vamos, vamos, viejo, vamos, 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 vamos. Y llegamos así entonces al final de este hermoso programa. No antes, sin agradecer a toda la gente que está del otro lado diciéndole gracias. Gracias por estar siempre ahí. Pero tengo un final especial en el día de hoy. El chiste de la caprichosa. Ella. Contate un chiste, dale. Contate un... Bueno, no me da pelota. Chau. Gracias.